Hola, aquí somos algunos de los representantes de una asamblea de vecinos que está reuniéndose en Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe, unos 30 kilómetros al norte de Rosario. Es una asamblea ambientalista que se ha empezado a mover porque nos enteramos como vecinos que una empresa en la ciudad quiere instalar un relleno, como le llaman, de seguridad para residuos industriales peligrosos. Se han empezado a juntar firmas y aquí el arquitecto Cicotti presentamos a Procan que vienta firmas de los vecinos de acá de Puerto y de las localidades vecinas. El petitorio está encabezado diciendo petitorio para impedir la instalación del relleno de seguridad y actual funcionamiento del incinerador de residuos de termosan o cualquier otro similar. Bueno, después está expresado detalles de cómo está funcionando, qué es lo que pasa, cuáles son las consecuencias del relleno de la población. Las 500 firmas acompañan este petitorio. De hecho acá se hizo formalmente con dos firmas, de dos que estábamos representando este petitorio. Pero vamos a venir haciendo esto hasta que podamos lograr que esto se saque, se salga adelante. Se sigue juntando firmas, los vecinos en distintos barrios se están movilizando, las escuelas, distintos grupos de vecinos de distintos barrios empiezan a preguntar. Así que se han programado algunas charlas, se van a estar visitando escuelas antes y después del receso invernal. Y esta actividad recién empieza en función de defender la salud, de defender el medio ambiente y no permitir que a una zona que ya está saturada de empresas que están contaminando y de a poco van haciendo algo para procesar los residuos, pero lo que no se admite es instalar más empresas contaminantes y sobre todo tan contaminantes como las que tienen incineradores o encima pretender enterrar dentro del distrito de una zona urbana residuos industriales peligrosos que, como todo el mundo sabe, eso no tiene que estar ni siquiera cerca de los centros urbanos y mucho menos cerca de las tomas de agua potable, por ejemplo. Efectivamente. Y quería también aclarar que nos hemos constituido como la Asamblea Ambiental de Puerto General San Martín. Esto en algún momento tomará una forma legal, pero provisoriamente estamos funcionando de esta manera. Y también podemos aclarar que el martes que viene nos vamos a reunir alcalde de Iguazú y San Luis, hasta esta localidad de Puerto. Convocamos a todos los vecinos que se reúnan, que nos apoyen y que también se tomen conciencia de lo que va a pasar si esto se está en la campanita. Por otra parte, lo que yo quiero decir es que todas aquellas personas que quieran colaborar con su firma, o sea, aportar a la causa, le pueden bajar la planilla que está en nuestra página, ecosdelasociedad.com.ar. Bueno, tienen acceso a esa planilla, le inscriben y pueden aportar a la causa. Están colaborando con la firma. Diga su nombre, por favor. Mi nombre es Marisa Montenegro, yo soy ciudadana de Puerto San Martín. Quiero que esto se erradique por mis hijos, por los ciudadanos y por las generaciones futuras. Viene Margarita Smith, ciudadana de Puerto San Martín. También quiero lo mismo, quiero una ciudad más limpia. Quiero que se reciclen los residuos, pero no al costo de la vida de la gente. Bueno, soy Cicotti, vivo en Granalba y Borja, pero hace 24 años que trabajo en esta municipalidad. Y bueno, hemos tomado esto muy de ser. Mi nombre es Gabriel Gómez Peori, soy periodista del cordón industrial y nuestros medios están a disposición para los vecinos y todo tipo de actividad que sea en beneficio de la comunidad. Junto con el periódico Puerto Mío, que es el periódico de Puerto San Martín que ahora se extiende a la región, y el portal nuevaregion.com, le hemos dado mucha difusión a esto y se la seguiremos dando. Y todos estos materiales que publicamos son de libre disponibilidad para toda la prensa del país que lo quiera tomar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.